¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola amiguitos! ¡Yo soy Tierra Gamma Flex! ¡Tierra Smart! ¿Cómo estáis? ¡Vamos a jugar otra vez a Dogme! ¡Dale! Por cierto, estamos muy cerca de tener el dinero ¡Oh! ¡Se han dado cien! ¡Linero! ¡Muy bien! ¡Por entrar! ¡Solo por entrar! ¡Anda! ¡Que amabilidad! Estamos cerca de tener el dinero para comprar el... el Asmosaurus ¡Guau! ¿Qué te lo haría Maxi? ¡Sí! ¡Mira Belero! ¡Por cierto amiguitos! ¡Nadie nos ha dado nombre para los dinosaurios! ¡Nadie nos ha pronunciado! ¡Necesitamos que nos propongan nombres! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ya lo hice! ¡Mira! ¡Se llama Belero! ¡Pobrecito! ¡Ya veis! ¡Mira cómo corre Belero! ¡Es muy gracioso! ¡Es muy graciosa! ¡Qué bonito! Ahora tenemos dinero, pero... lo gastaremos con el Asmosaurus, ¿no? ¡Sí! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Presupuesto! ¡Por su puerco! ¡Mira! ¡Mira Belero quiere ir a... a la fiesta del Salón de Belleza, ¿eh? Belero es muy... ¡Muy presumidote! ¡Muy presumida! ¡Claro con esta patata que traes tú en la cabeza, Maxi! ¡Ja, ja, ja! ¡Él también quiere! ¡Tengo una patata! ¡Está comiendo! ¡Mira! ¡Una quilosauros! ¡Son amiguitos! ¡Sí! ¡Mira! ¡Están hablando! ¡Ale! ¡Bien! ¡Mira! ¡Qué chulo! ¡Menudo salón! ¿Le puedo darle? ¡Ay! ¡No le puedo darle! ¡Mira limon... ¿Limonadas? ¡Hola! ¿Qué era eso así? ¿Qué es? ¡Qué fuerte! ¿No? ¡Que te sirvan también aquí bebida! ¡Y no hay comida! ¡No sé! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Quita el color! ¡Lávate la cabeza, Maxi! ¡Ja, ja, ja! ¡Apaga ese fuego que llevas dentro! ¡Esto es muy apestoso! ¡Mira! ¡Ponemos trabajar aquí! ¡Pues venga! ¡No! ¡Pues vamos a prestar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Mila! ¡Un blanquizauro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Todo el mundo tiene... ¡Tiene... ¡Hambre! ¡Minosaurios! ¡Todos tienen hambre! ¡Sí! ¡Es verdad también! ¡Tiene de comer! ¡Dele de comer a sus dinosaurios! ¡Si no, no crecen! ¡Esa tienda nunca hemos entrado, ¿no? ¿Qué es eso, Maxi? ¡No hemos entrado aquí! ¡A ver! ¡Hola! ¡Venden coches! ¡Bitch se llama! ¡Oh! 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 ¡Y barco! ¡Podemos comprarlo! ¡Helicópteros! ¿Qué te apetece? ¿Cuánto dinero vale? A ver, vamos a investigar, Maxi. ¡Mira! ¡Ese coche vale 1200! ¡Wow! ¡Y la bici vale 300! ¡Ah! ¡Una moto! ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Pero no podemos gastar dinero porque queremos el dinosaurio, ¿no? ¡Bueno! ¡Me han entrado dudas! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Mira qué hace el velero! ¡Ven aquí! ¡Mira, mira cómo corre! ¡Ahora es muy rápido! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito velero! ¡A ver! ¡De hecho ya tenemos un velero de transporte! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Has pillado la broma, Maxi! ¡No! ¡Has pillado! ¡Ja, ja, ja! ¡No me escuchas, Maxi! ¡Que ya tenemos velero de transporte! ¡Ah, sí! ¡Me subiré! ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Tota el tambor! ¡Anda! ¡Mira! ¡A ver! ¡Venga! 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 ¡Venga, poné! ¡Ahora andú rápido! ¿Has visto? ¡Ay, sí! ¡Es que es un velociraptor! ¡Ya tiene hambre! ¡Guau! ¡Tiene hambre! ¡A ver! ¡No ha comido! ¡Venga! ¡El salón de belleza ya comió, Maxi! ¡Se comió un donut! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ahora quiere verdura, Maxi! ¡Vamos a darle un donut! ¡Anda! ¡Venga! ¡Mira, mira! ¡Qué felicidad! ¡Mira cómo come! ¡Ay! ¡Dala! ¡Qué bonito! ¡Ven! ¡Eruptito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cochida! ¡Oh, Maxi! ¡Qué tierno este dinosaurio! ¡Ven un helado! ¡Ven un helado! ¡Ven un helado! ¡Ven un helado! ¡Ven un eructo! ¡Cochida! ¡Qué marrano! ¡Qué marrano, Maxi! ¡Vamos al café! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir porque ya tengo mi vida! ¿No? ¡Aquí! ¡¡A la mía! ¡Un chocolate caliente! va a reventar este animal un eructo un marranito pero el aire hay que sacarlo fuera si quieres te enseño después al final del video los pedos que me tiro bueno antes de que haya pedos vamos a ver que hacemos por aquí vamos a ver que gente hay por aquí vamos a ver hola aquí hay muchas cosas hay un dragón ahí wow todos quieren acampar todos al mismo tiempo no quieres acampar todos quieren acampar y como se acampa en el campo vamos para ahí y también quiere dormir esta musiquita me gusta si es bonita es muy divertida y apestosa es muy relajante es velero sube da buen rollo esta música se ha quedado ahí no es ni deprimente ni demasiado alegre es el punto exacto venga que se ha quedado bien atascado el punto exacto ¿donde vamos? a velero venga es para acampar Maxly y las mochitas si si vamos a acampar ala hay gente con bici ah bueno vamos para allá venga el campamento nos queda poco dinero para el asmosaurus ya lo tenemos Maxly hasta aquí ya llegó mira una hoguerita y todo la patrulla canina wow duerme mira si hacemos dos pájaros de un tiro ¿es un espinosaurro? ¿no le pusimos el nombre de espinosauros? no no hay espinosauros ¿es un espinosauros? ¿qué es aquello? ¿es un animal? estoy viendo pero no veo no sé no veo bien si si es un espinosauros o le puso el nombre no no eso es un rato lo normal creo ah me ha dado agua a ver ¿y esta agua ¿donde salió? hola muy bien wow dinero Maxly ¿por qué? ¿por qué Maxly? porque le ha dado agüita creo ah ya ves mira aquí hay ducha ah mira aquí hay ducha dúchate sí para que después va a pedir baño yo no quiero ducharme yo soy un cochino no que te apagas mira mi dinero se está duchando ala apestoso muy bien muy bien dúchate apestosín bien bañate hola compito que bien hueles mira que es esto hola es como una marmota ¿no? wow una marmota que bonito no veo un gato no ¿cómo va a ser un gato? mira un gato raro Maxly no es un gato raro ¿qué es esto? ponganlo en comentarios ¿qué creen que es? yo creo que es una marmota no tú sí que eres una marmota Maxly ¿qué piensan que es esto? es una marmota ¿no? mira ah ah está listo bueno que nos digan en comentarios nuestros amiguitos ¿qué piensan que es? yo creo que es una marmota ¿qué hay aquí? ah mira quiere hablar de juegos vamos al área de juegos a ver changos ahora tiene hambre a ver vamos por partes velero que quiere muchas cosas y así no se puede aunque bueno lo bueno es que si quiere tantas cosas va a crecer muy rápido y eso está bien eh un angotán hizo que se enfermara a un helero vamos está enfermito mira 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 poquitito mira está enfermo oh qué mala cara pone tiene sí sí está un poco apestoso vas vas vamos al médico una médica que ya rara es un médico muy raro siempre dices eso me asusto ¿por qué? míralo mírala analízala es rara ¿por qué? a ver vamos a ver uno que cure uno que cure el abelero venga mira mira bien está curado qué bien bien mira estoy viendo un solmero Maxli ¿tú te encuentras bien? estoy en los huesos estás un poco rarito mira a ver ¿te parece rara el médico? no ¿por qué? no les parece rara a ver con el lazo aquí encima en la cabeza está como un poco en la frente está como un poco cachas ¿no? está muy fuerte yo creo que es el entrenador Max es el entrenador vestido es el entrenador que por las tardes trabaja de esto trabaja de todo ¿no? sí ¿velero? ¿dónde estás? a ver aquí velero mira ganaremos 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 sí mira ah por cierto mira ya tenemos dinero para ir por los lasmosauros bien lo malo es que tarda mucho tiempo ¿cuánto? no sé muchos minutos ahora vamos a ver lo dejaremos ahí haciendo vale para el siguiente vídeo para el siguiente vídeo vamos a renunciar a ver vámonos de aquí ponte hola que miedo ость un derrumbo destruyo tus vícolas un derrumbo mira hola A ver... Todos juntos está Cacha, menos tú, McFlym. ¡Ja, ja, ja! Es verdad. A ver, ¿cuáles son los asmosauros? No tengo claro. A ver... Velocirato... Ankylosauros... Ankylosauros... El asmo. Aquí está. ¡Bien! ¡Y aún tenemos dinero! Se nos acabó de tanto usarlo, McFlym. En 20 minutos podemos. Así que... Bueno... Nos quedamos sin dinero por ahora. Bueno... Hola, mira, ¿un alicóptero podemos subir y viajar? Bueno... Sí... A ver... ¡Bien! Hola... Hola, a ver... Me estoy para allá en un momento. Quiere que vayamos a la cafetería, pero yo... No tengo dinero. Así que te voy a dar agua del entrenador este... Lava platos. Del entrenador cerdo este, mira. Ojalá... Están muy cachos también. Toma agua, velero. Es la mujer, es la médica. Es la médica, ¿tú crees? Sí... ¿Con barba? Sí... ¿Estás convencido? Convenecidísimo. ¿Tú crees que se parece? Mira, se ha subido velero. Clavadito. ¿Qué hace? Se pone lentejas... Lenti... Lentillas... Lentejas, no. Ajá. Lentillas... En tus ojos, azul. Mira, ¿qué hace velero? Velero... ¿Se ha subido? Ah... Bueno, vamos a ver. Qué cariño, sí que es velero. ¿Quieren ver otra mascotita? ¡Ah, mira! ¡Ah! No me acordaba. Teníamos a Pérez Soso. ¡A Pérez! ¿No te acordabas? Ah, sí. Mira... Es a Pérez, que bailaba muy curioso. Ay, sí. ¿Te acuerdas cómo bailas? Me he quedado con ese nombre que es muy divertido. Mira cómo bailas. ¡Ah! ¿Cómo bailas? ¡Pérez! ¡Ah, bonito tú! ¡Hola, cómo bailas! ¡Hola, qué es eso! ¿Qué pone? ¡Hola, mira! ¡Tiene tres cabezas! ¡O dos! ¿Quién? ¡Tiene dos cabezas! ¡Mira! ¡Hola! ¡La gente tiene cosas muy chulas! ¡Yo quiero! Bueno, pero yo estoy feliz con mis mascotitas. ¿No? ¿Estamos felices? Tenemos muchas, Marcin. Sí. Demasiadas mascotas. Ya sabemos qué hacer. Mucha responsabilidad. Sí. Estamos al abasto porque ya da Micheck y uno a cuantos más que están esperándose en casa. A ver, vamos a ver a Micheck. ¿Qué dice que hay bien Micheck? Micheck es muy bonito. Me encanta. Me encanta. ¿A qué tal? ¡Muy discreto! ¡Ja, ja, ja! Un comportamiento muy, 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 muy bonito. Vamos a ponerle a Micheck que algo no tiene ropa. Míralo. ¿Qué le podemos poner? El ritmo que tienes. Te baila con la cabeza. ¡Ah, sí! Está bailando. No. No tiene ropa. A ver, comprale algo. Pero no tenemos dinero para comprarle nada. Pues no sé, Marcin. Pero vamos a ir al cárcel a comprar algo. Venga. 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 Je, je, je. Creo que no tenemos dinero, eh. Pero intenté, Amanda. Intentémoslo. Más frigao que sí. Quien la sigue, la consigue. A ver. ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Hala! Pues no tenemos dinero. ¡Oh! 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 ¡Venga la lenguadilla, pobretita! Mira, ¿puedo poner unas gafas a...? A ver, no tenemos dinero. Pero al igual. ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Hala! ¿Cómo no tenemos dinero? Tenemos 26. Bueno. Ya para el siguiente. No te preocupes. A ver, si no viene, conseguiremos dinero. Vamos a casa. Eso es un poco triste, pero ¿cómo no tenemos dinero? Bueno, Marcli, tranquilízate un poco. ¿Quieres pañuelos para sonarte de la tristeza? ¡Sí! ¡Avuelto la canción que me gusta! A ver cómo lloras, Marcli. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué susto! Me ha pegado, Marcli. Vamos a dormir a casa. ¡Venga, Michi! ¡Ale! Que no tenemos dinero, Michi. ¡Qué apestoso! ¡Mira cómo ocurre! ¡A descansar! ¡Mira cómo ocurre! ¡A descansar! ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! ¡Es muy gracioso! ¡Ole! ¡Ole, se Michi! ¡Más bonito! ¡Aaah! Ya llegamos. ¿Dónde está esa casita, Michi? ¿Te acuerdas? ¡Ole! ¡Mira la casita! ¡Ole! ¡Esa casa rosa! ¡Mira qué grande! ¡Flechitas! 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 ¡Gracias!